¡Hola chipsitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Ya extrañaba bastante hacer videos, ya tenía más de un mes que no subía receta. El motivo es que me estaba mudando, me estaba cambiando de casa, ya estoy instalada, ya tengo algunas cosas organizadas y ya puedo hacer de nuevo videos. Les agradezco bastante los comentarios que me han escrito, que me han dejado, de que ya extrañaban mis recetas, de que ya querían que subiera un nuevo video. Y bueno, la receta que les traigo hoy está muy sencilla, muy fácil de preparar. Es ideal para esas personas que no saben utilizar muy bien la grenetina en polvo o que no la consiguen en donde viven. Vamos a preparar una gelatina mosaico, que está muy muy sencilla de preparar. Comenzaremos con los ingredientes de esta deliciosa receta. Utilizaremos una gelatina de sabor fresa, mora y limón. Prepararemos cada gelatina con 3 tazas de agua en lugar de 4, como dice el instructivo, y las picaremos en cuadritos pequeños. Para la gelatina de leche utilizaremos 2 gelatinas de sabor vainilla. Las prepararemos con litro y medio de leche y las dejaremos enfriar un poco. Utilizaremos un molde con capacidad de 3 litros. Vamos a poner en una servilleta de papel un poquito de aceite de cocina y vamos a esparcirlo muy bien por las paredes del molde para que no se nos pegue la gelatina. Agregamos los cubitos de gelatina en el molde y los mezclamos para que se vean de diferentes colores. Vertimos la gelatina de vainilla que debe de estar tibia y refrigeramos durante 3 horas o hasta que la gelatina esté firme. Eso es todo por este video. Espero que te haya servido bastante esta receta. No se extrañaba bastante. Voy a seguir subiendo recetas en el transcurso de la semana para que estén al pendiente. Te mando un fuerte beso y un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.